Miren, el empresario venezolano que alberga a Begoña Gómez colaboró, fíjense lo que son las cosas, con Javier Hidalgo y con la OMT, que les recuerdo que es la Organización Mundial de Turismo, que además, como bien les hemos contado en este programa, pues Sánchez les cedió el espacio durante 75 años, en fin, prebendas que una piensa que lo hace por algo bien. Pues ha podido comprobar Vox Populi, la firma de Capital Venezolano, fue uno de los partners de Guacalúa, filial de Globalia, de la que era CEO Javier Hidalgo, en la Organización de Competición de Startup de Turismos de la OMT, tras la pandemia de las 11 empresas que figuran como colaboradoras de estos premios otorgados en 2021, una es la del empresario Capriles, según figuran en el comunicado oficial de la OMT, las Startup que ganaron aquella edición tuvieron ocasión de mantener conversaciones con todos los socios de la OMT, que colaboran en la competición, una oportunidad que abre una vía a la ejecución de posibles proyectos pilotos susceptibles de generar un cambio real y un establecimiento, bla, 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 bla. Pero aquí tenemos nuevamente el triángulo, el triángulo perfecto. Perfecto. Y si fuera poco, la imagen de la UCO, que acorrala a Barraba, su consultora, disparó sus contratos públicos, ojo, durante su relación con Begoña. La UCO señala con claridad a Innova Next, una consultora de Carlos Barrabés, el hombre al que benefició Begoña Gómez con sus cartas de recomendación para concursos públicos. Lo recuerdan, ¿verdad? Un gráfico elaborado por la UCO ha sido decisivo para describir la explosión de contratos en los años claves de la relación entre el amigo de Begoña y la mujer del presidente. Se trata del gráfico que publica un diario, Libertad Digital, y que refleja un auge en un año de 141 veces la obtención del importe por los contratos públicos. Bueno, el magistrado, el juez peinado tiene mucho que investigar en este caso, y lo está haciendo, lo debe estar haciendo muy bien. Está, si no me equivoco mal, la última noticia que nos dieron poco antes de las elecciones del pasado domingo fue que está imputada esta mujer. Consecuentemente, el desarrollo de toda la investigación que está llevando adelante, a pesar de todos los inconvenientes que está intentando mostrar su marido, y sobre todo las cartas de amor que públicamente está regalando a toda la ciudadanía española, yo creo que llegará a buen puerto. Entre otras cosas, por la investigación, no solamente del juez que lleva este caso, sino también del caso del hermano del presidente, otro caso en paralelo de la familia, sino también de los medios de comunicación que siguen con determinación la investigación de todo un proceso que lleva, por lo menos, a conferir la sospecha de que se aprovechó evidentemente de su cercanía con el presidente de gobierno para ejercer y para ayudar a sus entornos. No sabemos hasta qué punto, hasta qué nivel, pero lo vamos a ver. Afortunadamente, lo que estábamos reclamando desde el principio del programa, que es la consistencia de las instituciones y sobre todo la fortaleza de los juzgados y de nuestros jueces, vamos a ver si realmente sostiene el juez peinado. No solamente la presión del gobierno, sino la presión de muchos medios de comunicación que le están poniendo en una diana permanente, que es absolutamente sorprendente.